¿Estamos grabando? Sí Bueno, me llamo Sebastián Mi nombre es Julia y nací en Barcelona, España He vivido aquí desde los 8 años Y simplemente me encanta Venezuela por sus maravillosas playas Su exquisita comida y su gente ¿Has visto a las mujeres venezolanas? Uff, yo me cambio a la nación por cualquiera Ey, aquí no se puede fumar ¿Ah? Ser venezolano es algo que se siente, algo que se lleva por dentro Sin importar de qué país vengáis Te puedo decir con seguridad que yo soy venezolano Acá todos somos iguales ¿Puedo hablar español? Claro Es mejor Bueno, ya vengo Yo soy venezolano ¿Por qué? Porque prefiero usar esta camisa que esta Yo soy venezolano